Los generaleños pudieron compartir con los bomberos de Pérez Celedón en una actividad que es toda una tradición en diciembre y que forma parte de la celebración de la semana de este importante cuerpo de rescate en el Valle del General. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo nunca me había puesto un traje así, la verdad es que no sé cómo hacen para hacer con eso, o sea, tener ese traje una hora y resto. Yo la verdad es que es muy admirable su trabajo y que puedan salvar vidas y es muy bonito. Tal vez pueda ser bombero cuando sea grande. ¿Te gusta, te llama la atención? Sí, aunque también creo que hay que tener fuerza porque el tanque que se ponían atrás pesaba un poco. Para los generaleños que llegaron al Parque de San Isidro, esta actividad es muy importante y la aprovecharon al máximo. Muy bonito, mi hermano José Manuel es bombero y la verdad es que ellos tienen que hacer un trabajo muy grande porque eso es muy pesado, muy incómodo. Dicen que en minuto 30 tienen que ponerse ese equipo y la verdad es que hay que agradecerles mucho y muy orgullosos de ellos. Usted como ciudadano, ¿qué le parece este tipo de actividades? Muy bonito para que la gente venga aquí y comparta con el pueblo. Falta mucha gente, yo sé que es por el partido de hoy, pero estas actividades hay que aprovecharlas. Y es que como parte de la Semana del Bombero siempre está en la agenda llegar hasta el parque, compartir con las personas y al mismo tiempo enviar el mensaje de prevención. Aproximadamente casi 50 años de realizarse en el Cantón. En los últimos años hemos querido hacer una proyección más a la comunidad para que la gente se acerque en estos días tan bonitos y con la iluminación del parque ya próximo del Festival Luces del Valle, para que la gente conozca más nuestras labores. Vamos a interactuar con ellos, les vamos a enseñar el equipo, traemos algunas sorpresas ahí de un fotoboom. También traemos una de las mascotas del Cuerpo Bomberos, para que la gente se acerque, especialmente los niños, y compartan con nosotros. En Bomberos también saben que este acercamiento sirve para despertar el deseo de las personas en ser parte de esta importante institución. Es llevar a la gente el conocer nuestro trabajo, pero también el aspecto de prevención. Porque a nuevo todo esto tiene que ver la educación de las personas en esta temporada de verano que se avecina. Pero sobre todo también el Cuerpo de Bomberos, esta Navidad empieza una campaña que dice, encendamos la Navidad y apaguemos emergencias. Esto nos va a ayudar con esta campaña a prevenir incendios o emergencias relacionadas, más que todo a lo que es las instalaciones eléctricas, las luces de los árboles de Navidad y todo lo que tiene que ver en nuestros hogares para pasar una mejor Navidad. Este jueves continuó la celebración de la Semana del Bombero con el tradicional Santo Rosario en la estación ubicada en Villaligia. ¡Gracias!